El azar juega un papel muy importante en la vida, tanto que hay quien lo idolatra hasta el punto de llegar a convertirlo en su única deidad. Y de azar, juego y vida trata la película que vamos a ver hoy. La historia aversa sobre la ruleta rusa que supone caer en las garras de tan despiadado Dios. Solo alguien como Dostoyevsky podía escribir una historia como el jugador y solo alguien como Robert Sjotman podía dirigir una película basada en esta novela utilizando todas las cartas ganadoras. Un elenco soberbio encabezado por Gregory Pett y Ada Gardner, una fotografía bellísima y una dirección inteligentemente planificada. En esta ocasión, la suerte sin duda está de nuestra parte. La suerte ya está echada, pero yo estoy segura de que ha apostado por dos ganadores. El escritor Antonio Lázaro, ¿cómo estás? Muy bien, Bensi. Muy contento de comentar esta película. Y también nos acompaña hoy David Parajes, que en esta y editor. ¿Qué tal? Pues bien, muy bien. Muy contento también y dando vueltas ya a la ruleta. Lo apostamos todos, ¿verdad? Es caballo ganador en este... Sí, sí, sí. Ahora mismo, corriendo, vamos. ...a esta película, ¿verdad, Antonio? ¿Por qué la tenemos que ver? Bueno, desde luego porque es una producción de Hollywood de primer nivel, porque tenemos dos actores maravillosos como Peck y Ada Gardner en un momento de apogeo. Y luego que trata temas, en el fondo, la adicción, pero con un viaje a un balneario con casino en el que está asegurado el viaje de ida, pero no el de vuelta. Es un plácido viaje que puede, en muchos casos, acaba, como vamos a ver en el infierno. Es una... yo no me atrevería a decir obra maestra, ya lo comentaremos y lo dilucidaremos luego, pero desde luego es una gran película, muy digna de verse, muy vigente. Y, bueno, pues el juego es una necesidad humana que puede convertirse en vicio y adicción, pero es algo perenne, que es un rasgo del ser humano, por tanto, no pierde actualidad. David. Pues, hombre, yo creo que cualquier película en la que aparezca Eva Gardner, pues ya se puede ver, ¿no?, muy tranquilamente. Es una de las debilidades, ¿no? Hombre, es que... y de quién no, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, al margen de nuestra querida Eva Gardner, la película es como estos milagros del cine, ¿no?, que dices, bueno, es una... un clásico de la literatura rusa, dirigida por un director... No, perdona, de la literatura universal. Bueno, bien, pero déjame que termine. Sí, perdona. Por un director alemán y luego con todo el poderío de Hollywood, ¿no? Al principio parece como una torre de Babel imposible, pero el resultado es apasionante y, precisamente, yo creo que porque tiene un poco de cada cosa, ¿no? Y tiene ahí como una especie de magma o de mezcla muy, muy curiosa y muy fascinante. Si es más, tenía mucho talento. Y vamos a añadir algo más. Esta película no es muy conocida. No demasiado, es cierto. Y es muy, muy buena. Si no la han visto, seguro que se van a sorprender. Así que quédense con nosotros, que la vemos y después la comentamos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!